En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 30 de julio de 2024, se abordaron varios temas clave. Salud, Zoe Robledo, director del IMSS, informó sobre los avances en el programa IMSS Bienestar. Destacó que 22 estados están cerca de completar las obras pendientes y que todas las clínicas cuentan con médicos en todos los turnos. También se mencionó que el proceso de basificación de trabajadores de la salud continúa. Energía y economía fronteriza, se anunciaron nuevas redes de transmisión en Baja California, y se mencionó que los estados fronterizos pagan menos IVA e ISR, con combustibles al mismo precio que en Estados Unidos y un salario mínimo mayor. Justicia y seguridad, el presidente habló sobre la necesidad de democratizar el poder judicial para que los jueces sean elegidos por el pueblo. Criticó la liberación de delincuentes durante los fines de semana y subrayó la importancia de elegir jueces responsables. Sinaloa y Seguridad Nacional, AMLO aseguró que no hay indicios de violencia en Sinaloa tras la profanación de tumbas de familiares de Damaso López y la entrega de Ismael, El Mayo, Zambada y Joaquín Guzmán López al gobierno de Estados Unidos. Se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en la región para mantener la tranquilidad. Relaciones internacionales, se discutió la situación electoral en Venezuela, enfatizando la no intervención de otros países y la necesidad de respetar la soberanía venezolana. AMLO subrayó la importancia de esperar los resultados y no descalificar a ninguna de las partes. Estos temas reflejan los esfuerzos del gobierno en áreas clave como salud, justicia, seguridad y relaciones internacionales, buscando mantener la estabilidad y el bienestar del país.